Banda amante del cine y de la televisión también, bienvenidos a esto que se llama Combo News Esta semana estuvo super movida, hubo lágrimas, hubo risas, hubo aplausos Y hubo una gran cantidad de geeks y nerds desmayados De esto y más hablaremos hoy en Combo News El mejor resumen de noticias de cine y televisión de todo internet en América Latina Esta semana hubo un evento de Marvel Convocaron a los fans y algunos miembros de la prensa para presentarles nuevas noticias Nadie sabía a lo que se referían, pero algo iba a suceder Y resulta que presentaron muchas noticias y muchas confirmaciones También algunas escenas como esta Ya lo pudo ver todo el mundo en la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. El plan era que en esta serie se pasara por primera vez algún avance de los Vengadores Pero bueno, alguien interno de Marvel, pues no fue muy honesto que digamos Grabó el tráiler, lo filtró y se desechó a perder la sorpresa Pero no contaban con que Marvel no tiene una, sino tiene 45 sorpresas en la manga Así que resultaron esta escena que ya les habíamos platicado en alguna ocasión Cuando fuimos a la Comic Con que nos pasaron Precisamente es una fiesta donde están todos los Vengadores No está totalmente completa toda la escena Porque nosotros vimos desde que están echando como el cotorreo Están echando el chupecín, la cubita Y de repente empieza este concurso de ver quién puede levantar el martillo de Thor Los que salen en este avance tratando de levantar el martillo No son los únicos que lo intentaron Ya después lo verán, nosotros no queremos espoilarles nada Algunos detalles, algunas imágenes que pudieron ver Lo que pudimos ver en este tráiler es precisamente que a la mejor va a comenzar una relación sentimental Black Widow con Hulk O con Banner como ustedes lo quieran ver Y se dice que aquí comenzará la verdadera rivalidad entre Tony Stark y Steve Rogers Si, nosotros les habíamos anunciado que prácticamente era un hecho que sería Civil War La próxima película de Capitán América donde se arme estos dos bandos de superhéroes ¿Adivinen qué? Ya se confirmó ¿Cómo podías ser valiente? Estas son todos los papeles También el trailer tiene algunas escenas incompletas Por ejemplo, la última que vemos, el escudo del Capitán América roto Se ven los cuerpos de los superhéroes que están ahí derrotados en el piso No les quiero despoilear nada, les repito Ustedes lo van a descubrir Nosotros aquí en Combo, específicamente Rulo G Dice que para esta película se va a morir Hawkeye Que eso apuntan los rumores y la verdad es que no es tan difícil sacar esa conclusión ¿Por qué? Porque es el único que no está confirmado para otras películas de Marvel Así que tal vez al ojo de halcón lo van a jubilar Para que le den paso a todos los nuevos Vengadores que vienen detrás Ahí les van las fechas y los logotipos confirmados Todavía faltan un par de películas para que se termine la fase 2 Les estoy hablando de la película de los Vengadores 2 Que va para finales de abril en Estados Unidos Principios de mayo aquí en México y Latinoamérica Dos meses después va a llegar Ant-Man Con el hombre hormiga termina la fase 2 Pero ya anunciaron la fase 3 completita ¡Apúntenle! El 6 de mayo del 2016 llega el Capitán América con su tercera parte Es Civil War Para todos los que estaban pidiendo que llegara Iron Man 4 Pues no precisamente va a llegar a Iron Man 4 Sino Iron Man va a estar dentro de la tercera parte del Capitán América Y ahí se van a hacer los dos grandes bandos de superhéroes Ha dicho el productor que no tiene precisamente que ver necesariamente Como en el cómic lo fuera el tema de la identidad secreta de los superhéroes Que ese es el principal motivo de conflicto en el cómic Aquí sí tiene que ver un poquillo pero en realidad le darán otro enfoque Noviembre 4 del 2016 Doctor Strange aún no han confirmado al protagonista Prácticamente los últimos días dieron por hecho que el protagonista sería Benedict Cumberbatch Y ya hasta sacaron algunos artes y algunas cosas como caracterizado Obviamente hecho por los fans Pero no ha sido confirmado todavía Pero es una carta que seguramente explotarán en los próximos días Yo creo que no tardará de este año para que nos digan quién va a ser el Doctor Strange Este mago que pierde la mano y que de repente usa todas sus habilidades Para luchar contra místicos seres que usan sus poderes para el mal Él es parte de los Illuminati O sea es parte de la banda de Iron Man Porque los Illuminati son el Señor Fantástico Iron Man, Namor y Doctor Strange entre otros Así que va a ser uno de los líderes de estos nuevos Vengadores Que podrían llegar en la tercera parte Y por qué no vamos a adelantar el estreno de Guardianes de la Galaxia Dijeron los señores de Marvel Ya no va a ser en Julio Va a ser el 5 de Mayo cuando lo veamos en el 2017 La segunda parte de los Guardianes de la Galaxia Ya preparando el terreno para darse en la madre con Thanos Y para unirse con el equipo de Vengadores en la Tierra El 28 de Julio del 2017 Thor estará de regreso con Ragnarok Obviamente también estará de regreso Loki Porque sabemos que al parecer Asgard está en sus manos Ya ha sido confirmado también el señor Tom Hiddleston En el 2017 también llega un nuevo Vengador Un nuevo superhéroe del universo Marvel Black Panther Va a ser interpretado por Chadwick Boseman Ustedes se preguntarán ¿Quién demonios es este morenazo? Algunos empezaron a trolear Ah pues nada, porque es negro, no sé qué ¿Quién demonios es? ¿Qué carrera tiene? Tiene la misma carrera que tenía Chris Hemsworth Cuando comenzó a ser Thor Y déjenme decirle que es un actorazo Lo vimos hace poco en la película de 42 Esta historia basada en hechos reales De un beisbolista El primer beisbolista afroamericano en las grandes ligas Y la neta tiene muchísima personalidad Y se va a convertir en el ídolo de muchos próximamente También sacaron el arte conceptual Así se va a ver más o menos Black Panther Va a tener su película en individual Pero va a tener una aparición especial Dentro de la película de Capitán América 3 Ya lo vamos a ver con traje y todo Es un cuento que recurrentemente Lo vamos a checar dentro de Los Vengadores Y bueno, va a ser su introducción a este mundo A través de estas películas El 2 de noviembre del 2018 llegan los inhumanos De estos no sabemos mucho Sabemos que es un grupo de seres superiores Que se encuentran en un lugar perdido de la Tierra Pero son los protectores de este planeta Pero seguramente tendrán que ver con esta épica batalla contra Thanos En mayo del 2018 la primera parte de Avengers 3 Infinity War En este evento de Marvel que les digo Sacaron un collage de Los Vengadores Y como se fueron formando cada uno de ellos Como se fueron incorporando a la historia Y al final Sacaron una imagen del señor Thanos Con el guante que posee las gemas del infinito Todo el mundo se emocionó Y están muy contentos Porque en mayo del 2019 Llega la segunda parte del Infinity War De Los Vengadores 3 Seguramente vamos a poder ver A los nuevos Vengadores Ya unidos en la batalla Y el Doctor Strange Black Panther Los Inhumanos Y tal vez los Guardianes de la Galaxia Entonces va a ser una super guamisa Y seguramente vamos a poder verlos A todos en pantalla Imagínense que atascadero Los millones de dólares Que se van a necesitar Para hacer esa película Pero seguramente Al ritmo que van Los van a recuperar Sin problemas Pero eso no es todo Captain Marvel va a llegar El 6 de Julio del 2018 también Este nombre ha causado mucha controversia Porque no sabemos Si van a incluir Al Captain Marvel O a Miss Marvel Que no tienen nada que ver Con Shazam de DC Comics Hay que aclarar Entonces son una pareja De superhéroes Que seguramente Le van a dar más peso A la chava Porque les hace falta Y nos prometieron Desde hace un rato Tener una película De Marvel Protagonizada por una mujer La película de Black Widow No fue confirmada Entonces yo creo que Ya está muy cañón que se haga Está quedando en el cajón Del olvido Junto con Hulk Hulk tampoco tiene Una película nueva En individual Pero seguramente Va a estar saliendo En muchas de las que les acabo De decir De alguna u otra forma Otro rumor que no se confirmó Que no dicen que rollo Es sobre la inclusión De Spider-Man Están a punto de recuperar Los derechos de imagen De este superhéroe Pero aún No hay nada confirmado Lo ideal sería Que saliera para Los Vengadores 3 O para Civil War Etcétera, etcétera Pero hasta ahora No sabemos nada Del hombre araña Que pues ya sería Como su tercera reinterpretación En nuestra época actual ¿A ustedes les gustaría Que Spider-Man Se incluyera también En el cast? Pues esa es parte De la atascadera De los superhéroes Que tendremos próximamente En la pantalla grande Esta lista se le une A la que publicó DC hace algunas semanas Entonces los superhéroes Siguen invadiendo La pantalla Para beneplácito Y placer de muchos Pero para otros tantos Haters y tradicionales Del cine Que seguramente No les agrada Tanto la idea Que haya tantos superhéroes Y tantas películas De este género Pero saben que Los récords en taquilla Le dan la razón A Marvel Y a DC Comics Mientras tanto Batman Tiene nuevos trajes Las imágenes que tenemos De la nueva película De Batman Pues el hombre murciélago Siempre está en depresión Pero igual ya no va a estar Tan triste Porque resulta que Se ha dicho Que va a haber Tres trajes de Batman En la misma película Uno que es como Una armadura El otro que es para Moverse mejor Y otro que tiene Kriptonita Integrado para darle En la torre a Superman También se rumora Que habrá Tres Batimóviles Así que tecnología Y juguetitos Vamos a tener para rato La nueva película De Rápidos y Furiosos Ya está calentando motores Entendieron La trágica muerta De Paul Walker Hizo que se atrasara El estreno Pero ya va a llegar El año que entra En el 2015 Y nos soltaron Los dos primeros posters De Rápidos y Furiosos El nombre oficial Va a ser Furious 7 Esta película Planea tener Un tributo A la vida de Paul Walker Pero también Muchísima acción Y adrenalina También soltaron 7 segundos Porque es la película 7 Pero este fin de semana A partir de este sábado O sea mañana Este video se está publicando El viernes O sea mañana primero Ya va a salir El primer trailer Así que ustedes Lo pueden buscar Y lo vamos a postear Ahí también En el Facebook oficial De Esto es Combo Van a salir las estrellas Que vimos en la película pasada Therese Gibson Paul Walker La Roca Vin Diesel Michelle Rodriguez Y obviamente La antagonista Que va a ser Jason Starram Ustedes lo recordarán Por ser un fregonazo Para esto de la manejada En la trilogía De Transportador Ya viene Ya se acerca Pónganse el cinturón Porque Rápidos y Furiosos Ya llegó Y mi amigo Peter Jackson Sacó algunos artes conceptuales De la nueva película De Hobbit Que ya se estrenan Algunas semanas En todo el mundo Es una super batalla Entre elfos Humanos Troles Los hobbits Los orcos Si la batalla De los cinco ejércitos Es llamada esta película Y la parte de la madriza Va a durar 45 minutos Ustedes se acuerdan De esa película Del señor de los anillos La tercera parte Que dura muchísimo La batalla final Bueno esta Lo va a superar Yo creo Y planea tener Muchísima acción Efectos especiales Y la batalla más épica En la historia del cine Se estrenan en diciembre Ustedes van a verla Sacaron nuevos posters Nuestros amigos De Horrible Bosses 2 O Quiero Matar a Mi Jefe 2 Unen en caso Jamie Fox Chris Pine Jason Sudeckis Jason Bateman Charlie Dave Christoph Boltz Y Jennifer Aniston La neta dicen Que esta buenísima Ya nos falta Un mes Menos de un mes Para que se estrene Esta película Y ya las estamos poniendo En nuestras redes sociales Tanto en Facebook Como en Instagram Y también en Twitter Algunos fragmentos Algunas fichas De entrevistas Que tuvimos desde el set Nos lanzamos a ver Como filmaban esta peli Los entrevistamos A todos ellos Y nos compartieron Anécdotas muy muy chidas Ellos dicen Bueno en la primera parte Nos dimos cuenta Que no somos buenos Para ser asesinos Pero que tal Para secuestrar Esa será la temática Principal de esta nueva película Llega el próximo 27 de noviembre Otra película de superhéroes Suicide Squad Que ya les habíamos platicado Un poquito de ella Es perteneciente A la familia de DC Comics Y es un grupo De super villanos Que les da una nueva oportunidad Del gobierno Para redimirse De todos sus crímenes Y los mandan A misiones suicidas Pero están tan locos Y tan fregones Que siempre salen victoriosos Estos son unos antihéroes El que ya está en conversaciones Para estar en esta película Inclusive como el líder De Suicide Squad Es Jesse Eisenberg Porque va a ser Alex Luthor Ustedes bien lo saben La nueva película de Batman v Superman Pero también podría ser parte De este grupo de locos Otra loca que también está En este grupo de superhéroes Se llama Harley Quinn Ustedes la recuerdan La que quería con el guasón Este personaje se rumora Que podrá ser interpretado Por Cara Del Divine Una modelo Que también dicen Que la arma para la actuada Ella es parte de los rumores Junto con Will Smith Margaret Robbie Y Tom Hardy Entre otros Seguramente en los próximos días Seguiremos escuchando Una bola de rumores mentiras Con el único objetivo De causar ruido Y que la gente Siga hablando de ellos Y siguiendo hablando De DC Comics Resulta que ustedes saben Que en la televisión Les va muy muy bien Y actualmente tienen A Flash y a Gotham Dentro de la programación televisiva Pero Se rumora que El universo de Superman Podría regresar Y no con Les estoy hablando de Smallbit Les estoy hablando de Krypton Después de los éxitos Obtenidos en series Y obviamente también En la pantalla grande Este universo que pasaron Protagonizado por Russell Crowe Principalmente Al principio de la película De Superman Dicen que puede ser Una muy buena opción Para llevar esta historia A la televisión Aún es un rumor Pero el productor De Batman v Superman Es quien se encargaría De crear este proyecto Oigan y al parecer La banda de Lucasfilms Del Skywalker Ranch Filtraron esta imagen Para que nos vayan Antojando un posible villano De Star Wars Es un Sith Y sale con un lightsaber Muy fregón O sea Loquísimo Tiene O sea Normal Pero como para los lados También Entonces se convierte Como una espada triple ¿Cómo ven el look De este villano? Es apenas una asomadita Nada oficial Pero ya nos empiezan A mostrar lo que podría ser La película del año que entra Oigan y la revista Entertainment Weekly Que yo no sé De qué privilegios goza Pero muchas veces Salen primero las imágenes De las nuevas películas En sus portadas Y ahora en Terminator No es la excepción Porque ya salieron Por primera vez Las imágenes De los nuevos protagonistas De Terminator El reboot Que van a hacer De esta saga Que para muchos Es una de las mejores películas De ciencia ficción Y así se van a ver Los protagonistas Sarah Connor John Connor Y Kyle Reese Entonces seguramente En esta película Van a viajar Entre el pasado Y el futuro La historia más o menos Comienza cuando John Connor Está dándose en la torre Con Skynet Del futuro Y es cuando manda A Kyle Reese O sea El papá de John Pero el papá de John No sabe que es el papá de John Lo manda inocentemente Al pasado A proteger a su madre A Sarah Connor Y Sarah Connor No va a ser interpretada Por una chava Como pues más grande Como lo vimos En la primera película De Terminator Si no es una Sarah Connor Chavilla Esta chavita Está siendo educada Por su supuesto papá Pero en realidad No es su papá Sino un Terminator Un T-800 Que fue programado Para proteger Y cuidar a Sarah Connor Está loquísima la historia Se escucha bastante interesante ¿A ustedes les gusta El rumor Que acaba de salir Acerca de la sinopsis? Ya nos vamos No sin antes decirles Lo que vamos a tener Esta semana Otra vez sacamos El video de news En viernes Porque se dieron A conocer muchísimas cosas Y queremos que ustedes Tengan la información fresquecita Así que el próximo domingo Vamos a tener Un video de escenas de película Con algunas escenas de película Musicales Si musicales con hondita De esos que no te dan hueva Sino que te dan ganas De salir del cine Cantando O en la misma función Ponerte a cantar Con los mismos protagonistas No, tenemos unas voces Así, bárbaras Una adelantadita El lunes vamos a tener El regreso de las confrontaciones Una batalla épica Carrie Contra Matilda Una guerra psíquica Ustedes deciden Cuál les gusta más Acuérdense que esos No son likes o dislikes Ya les explicaré En el video Ustedes pueden votar Y sacar a su ganadora Y el próximo miércoles Les vamos a hablar Como siempre de los estrenos Viene Interestalar Con Matthew McConaughey Obviamente Una película dirigida Por el señor Christopher Nolan También se estrena Otra película De Chloe Grace Moretz Las nubes de María También sale Juliette Minosh Y dicen Que por fin se va a estrenar Sin City 2 A ver si es cierto Nosotros les avisamos Y el viernes de la semana Que entramos a tener Otras escenas de película Una escena de película Que me aventé En San Francisco, California Para platicarles De las películas Que se han llevado a cabo Que se han desarrollado Ahí precisamente No se lo pierda Yo soy Alex Montiel Pásenla chido Nos vemos en el cine Sígueme en el Twitter Tengo a mi lado Una de las actrices Más hermosas Y me atreveré a decir La más famosa De todo el cine mexicano Que se llama Marta Higared ¡Gracias!